Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo. Un saludo muy especial para quienes nos están acompañando, quienes nos están en este momento también viendo de manera virtual. Un saludo muy especial para los gremios del Comité Gremial Petrolero, Nelson Castañeda, presidente Campetrol, Clemencia Gómez, presidente de la Asociación Colombiana, Geólogos y Geofísicos de la Industria, Luis Guillermo Acosta, presidente de ACIPET, doctor Ismael Arenas de Acien y para cada uno y cada uno de ustedes. Inicio por agradecerle, presidente, el que nos reciba aquí en la Casa de los Colombianos para dar clausura a la Cuarta Cumbre del Petróleo y Gas. Antes de iniciar unas breves palabras, y creo que ustedes así lo van a entender, quiero agradecerle de una manera muy especial a quienes han hecho posible este evento. No solo por supuesto a los gremios y a sus dirigentes y también a los equipos de trabajo, porque han sido cuatro días con agenda académica, una agenda técnica, una agenda regional importante, una feria empresarial y también una rueda de negocio muy importante. Quiero agradecerle a los candidatos a la presidencia de la República que nos acompañaron el día de ayer de manera presencial. Por supuesto a los patrocinadores de esta cumbre, a las empresas de nuestra industria, a nuestro operador, Aidu, Paula, Angarita, muchas gracias. A mi equipo, un gran equipo en la ACP, Carolina Rojas, muchas gracias, Caro, Sharon Hernández, Diana, Camilo, Silvana Javid, Natalia Azúcar, Alexander Hernández, entre otros. Y a todos mis jefes, que aquí hay varios jefes míos, es un orgullo ser parte de esta industria, es un orgullo ser parte de esta industria. El mundo es cambiante, lo es en especial desde hace 200 años, desde la revolución industrial, las máquinas a vapor cambiaron al mundo, luego el motor de combustión. En el primer caso, con base a carbón, en el segundo, con petróleo y gas. Pues bien, ese mundo, que el carbón, el petróleo y el gas cambiaron, quiere ahora deshacerse del carbón, del petróleo y del gas. Los culpan del calentamiento global, del incremento en la temperatura del planeta, y que, como sabemos, de no detenerse, tendría un efecto devastador, al punto de poner en riesgo la propia existencia de la especie humana. Quiero compartir con ustedes siete reflexiones de una industria en tiempos de cambio. Primero, el responsable del cambio climático no son los hidrocarburos, lo son los gases de efecto invernadero, incluido, por supuesto, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono representa el 76% de los gases de efecto invernadero, que, como sabemos, son los que calientan el planeta. De estos, el 40% se origina en el carbón, 31% en petróleo, 21% en el gas natural. Es decir, el petróleo es responsable del 23% del total y el gas del 16%. Y, en resumen, visto al revés, el 61% de las emisiones no tienen que ver con esta industria, con nuestra industria. Podrían prohibirse y no necesariamente detendrían el cambio climático y, por lo tanto, pues, incriminar al petróleo y al gas no deja de ser algo simplista. A nivel global, como ustedes saben, el 73% de los gases de efecto invernadero se originan en la generación y uso de energía y el 18% en la agricultura, ganadería, deforestación y mal uso de la tierra. En Colombia, el 30% está asociado a energía, de los cuales 11.4% es el sector minero energético, y el 55% de las emisiones se originan en las actividades que anteriormente relacioné. En más, los hidrocarburos contribuyen al 7% de los gases de efecto invernadero del país y, como es conocido, pues, Colombia aporta entre el 0.2 y 0.5% de estos gases, estas de las emisiones, a nivel global. Dos, Colombia y el sector no son, entonces, responsables de la debacle climática. Es bastante más complejo, pero, pero y lo subrayo, estamos llamados a cumplir un rol decisivo para ayudar a detener el cambio climático. La gestión del cambio climático requiere de hechos y no palabras, hechos de sostenibilidad. La retórica y la demagogia han enturbiado la discusión. Las empresas privadas asociadas en la ACP lideran 58 proyectos para reducir 250 mil toneladas de CO2 al año. Y de esos proyectos, 17 le apuestan a generar 100 megavatios de energía. Y el sector de combustible líquidos, además de ampliar la oferta de energéticos en las estaciones de servicio, lideran un proyecto estratégico de compensación de 10 millones de toneladas de CO2 con crédito de carbono por la contaminación que produce el uso de los combustibles fósiles. Hace poco, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, informó de seis parques de energía solar, dos de los cuales ya están en funcionamiento, operando, y que van a generar un total de 400 megavatios de electricidad. La empresa lidera, me refiero a Ecopetrol, además, la eliminación de gases fugitivos y pronto empezará a producir hidrógeno verde. Mantenció sin perjuicio de las inversiones obligatorias y voluntarias que realizan las empresas en las comunidades. Y como si fuera poco, gracias al liderazgo del gobierno y del Ministerio de Minas y Energía, en el nuevo Sistema General de Regalías se incluyó un porcentaje del 5% con destino a proyectos ambientales. Tres, la transición energética no es posible sin la minería y sin los hidrocarburos. Estos son los que la hacen y la harán posible. Si en eso no se entiende, no habrá transición energética. Las renovables requieren de distinto tipo de minerales, entre ellos el cobre que Colombia tiene y desprecia. Así como la generación de electricidad con sol y viento necesitan del gas natural como respaldo y para darle confiabilidad al sistema, dada su intermitencia. Y el petróleo es y seguirá siendo fundamental en el desarrollo global y del país. No solo por los combustibles, sino por los demás derivados, como el plástico, que a la fecha no tiene un sustituto. Lo anterior no es una negación del cambio climático. El cambio climático es real y es muy grave. Tampoco es una defensa miope de las fuentes fósiles. Es un llamado al realismo. Un llamado al realismo. Tan grave es el calentamiento y los estragos derivados del mismo, si no se detienen, mitiga o nos adaptamos como lo es. Mentir. Creer que la transición se dará de la noche a la mañana es falso. No es posible. Fue muy positivo el compromiso en Glasgow de erradicar la deforestación al 2030 y de reducir las emisiones de gases de metano en 30%. Pero bien sabemos que no hubo acuerdos sobre el carbón y sobre los grados máximos de temperatura por los que los países se comprometen. Falta de compromiso es factible, pero ante todo lo que ocurrió en Glasgow es un exceso de realismo. Más luego de la crisis energética en Europa, donde algunos países que habían jurado desterrar los combustibles fósiles, terminaron buscándolos desesperados. Cuarto, Colombia sobresalió en la 26ª Cumbre de Cambio Climático, la COP26. Cumbre que si bien no respondió a las expectativas que algunos tenían, no generó mayores sorpresas. Pero lo que quedó claro es que la transición en la que todos debemos estar comprometidos no es fácil. El gobierno, nuestro gobierno decidió, hace varios años, diversificaron más la generación eléctrica con fuentes eólica y solora. Pero sabe que requiere una acción integral que va más allá de una transición energética. La siembra de 180 millones de árboles para la captura de CO2, en las metas de reducción del 51% de gases de efecto invernadero, presidente Duque, comprometiendo a los distintos sectores económicos, así lo demuestran. Son metas ambiciosas, sin dudas. Pero pocos países pueden mostrar acciones concretas, como lo demostró Colombia en la COP26. Hay países que podrían hacer más y no lo hacen. Otros que quisieran y simplemente no pueden. Sus ciudadanos no pueden pagar el costo de la transición definida en París. No es fácil, ni tampoco es moralmente aceptable, pedirle a los países menos desarrollados que en un salto al vacío. India, por ejemplo, decidió masificar el gas, como lo hizo Colombia en la década de los 90, pues tiene 200 millones de habitantes sin energía y no tienen cómo pagar una energía más costosa. Es decir, se requiere un compromiso más serio de los países desarrollados, de Estados Unidos, de China, de Rusia, entre otros, y de algunos países europeos que son expertos en pontificar. De ahí las palabras conmovedoras que seguramente muchos de ustedes vieron de la primer ministro de Barbados, Guía Motley, implorándole en la plenaria de Glasgow, implorándole a los grandes líderes, liderar, implorándoles liderar. Existe sin duda un dilema ético. El bienestar de la población actual versus el bienestar de la población futura. ¿Cuánto bienestar está dispuesto a sacrificar la generación actual y a qué costo para que las futuras tengan un igual o mayor bienestar del que se prevé si se agrava el cambio climático? Los países en desarrollo, muchos de ellos están haciendo un esfuerzo. Colombia a la cabeza sin duda alguna, pero va a depender de los países desarrollados. Pues hay mil millones de 7.500 millones de habitantes en el planeta en la pobreza energética. Y no nos llamemos engaño. Erradicar la deforestación, reemplazar los vehículos de combustión y lograr una agroindustria sin emisiones cuesta varios trillones de dólares, pero nadie pareciese querer ponerlos. Quinto, la industria del petróleo y gas ha contribuido al desarrollo del país en los últimos 100 años y está lista a continuar aportando dudante el proceso de diversificación y transición energética. En los últimos 7 años, la industria ha enfrentado, presidente, dos crisis, la de precios de 2015 y la de la pandemia. Y aquí está, explorando, produciendo, transportando, refinando, distribuyendo combustibles y exportando crudo, que podría llegar a exportar gas natural si nos decidimos como sociedad a extraer dichos recursos de manera responsable y aprovechar la limitada ventana de oportunidad. Las empresas y el gobierno nacional nos hemos puesto en la tarea de incrementar la producción a 2022 en 100 mil barriles más. Y esa es una meta, un reto que es factible, porque no estamos, y debemos decirlo, no estamos satisfechos con la producción actual y el nivel de exploración. No me detendré, presidente, en los temas en los que ya estamos trabajando. Sostuvimos con usted en julio, y seguramente le haremos seguimiento cumplidos seis meses, es decir, a inicio del próximo año, una serie de tareas. Están identificadas para incrementar la exploración y producción, reducir costos de transporte en los hidrocarburos, poner a marchar los proyectos pilotos de investigación, mejorar la presencia del gobierno en el territorio, expedir las normas costa afuera, poder conectar el gas de costa afuera al interior, lograr la importación de combustibles de parte de terceros y avanzar en el plan de abastecimiento estratégico de implementarlo. La industria de petróleo y gas le ha servido a Colombia durante un siglo, ya lo señalaba. Ha contribuido a su movilidad, a la generación de energía, a su desarrollo económico, social y ambiental. No es una industria perfecta, que en ecuaciones es prepotente. Y hay mucho, hay mucho en lo que debemos mejorar. Pero está jugada con el desarrollo de este país, con el desarrollo de sus recursos energéticos de manera responsable, que le convierta los recursos del subsuelo en calidad de vida para los colombianos. Y es una industria consciente del cambio climático y aliada, aliada del gobierno en ayudar a contrarrestarlo. Sexto, hay muchos motivos para ser optimista en Colombia. La pandemia poco a poco queda atrás. Colombia avanza con el liderazgo del gobierno en materia ambiental y la economía está en franca recuperación. Esos son legados que le dejará su gobierno presidente Duque a Colombia, entre muchos otros. Muchos murieron por causa del COVID-19, dejando un dolor profundo en miles de hogares. Pero ya se ha logrado vacunar al grueso de la población. El gobierno debe pasar a la historia como el que manejó con seriedad una de las crisis más agudas de salud pública. Y en materia ambiental hay avances y compromisos muy importantes que fueron anunciados en Escocia y que dan cuenta de ello. Hemos tenido algunas diferencias constructivas con respecto a algunas iniciativas de carácter legislativo en lo ambiental. Pero nadie, nadie puede negar el compromiso del gobierno con la gestión del cambio climático y su deseo de avanzar en la reducción de gases de efecto invernadero. Y en materia económica, la reactivación se veía venir, pero no se esperaba el nivel actual de crecimiento, o por lo menos no tan rápido. Esta es una gran noticia para Colombia. Noticia que se empieza a traducir en más empleos y en capacidad de consumo. Y en el retorno de actividades productivas que fueron seriamente golpeadas, como el comercio, el agro, los restaurantes, el turismo, el entretenimiento, cuyo encierro a causa del COVID condujo a muchos tristemente a la quiebra. Contrario al discurso de algunos que muestran un país en crisis, Colombia está en plena reactivación y está creciendo como nunca, presidente Duque. Aplaudan, pues. Muchas gracias. Séptimo y último punto. La vulnerabilidad de la democracia en Colombia es una preocupación creciente, no solo de la industria de hidrocarburos, del sector privado, sino de muchísimos colombianos. Decidimos hace ya muchos años, dos siglos, ser una democracia representativa, donde cada ciudadano hace valer su voto, con equilibrio de poderes, donde el ejercicio de las libertades públicas e individuales está limitado por el interés general, donde la iniciativa privada y la economía libre, empresa y mercado se garantizan y la propiedad privada se respetan. Una democracia basada en las ideas liberales que dieron vida a la independencia de Estados Unidos, luego a la Revolución Francesa y que tomaron forma en la Ilustración. Un sistema político complejo, no podemos negarlo, pero el más funcional hasta ahora. Esa democracia está en riesgo, no por algunas de sus fallas estructurales que empiezan o que con cierta periodicidad se llaman a cuenta. Como por ejemplo, la división de los poderes como la tenemos en Colombia, que es distinto a lo que ocurre en un régimen parlamentario, por ejemplo, dificulta a veces la efectividad en dar respuesta rápida, oportuna a las necesidades ciudadanas. Su carácter representativo, por más respaldo en el voto a todo nivel, no siempre logra canalizar el sentir ciudadano, menos en una era digital. Y no ha logrado contener y cauterizar la hemorragia de corrupción política que acentúa el descrédito en las instituciones públicas y privadas y en los partidos políticos. Estas fallas, pues claro que reclaman una profunda reflexión para fortalecer sus cimientos y evitar que colapse. Pero no me quiero referir a esas fallas estructurales. Quiero referirme a una en especial. La democracia está en riesgo porque tiene un sistema inmune débil. Carece de anticuerpos adecuados para luchar contra el virus de la demagogia del populismo. Y si bien está en capacidad de detectar enfermedades catastróficas, aquellas que amenazan su propia existencia, no cuenta con todos los mecanismos de defensa capaces de disuadirlo o evitarlo. Nuestras instituciones son vulnerables. La democracia se ha convertido, como en algunos países, y debemos evitar que ocurra en Colombia, en el vehículo más expedito para llegar a la autocracia. Está en riesgo porque es posible y fácil destruirla. Y hay quienes aspiran a hacerlo. Y con ella, por supuesto, el sistema económico. Este no es infalible. Pero ha demostrado ser el más efectivo en la generación de riqueza, mejora en calidad de vida y reducción de la pobreza. Los viejos países comunistas, todos terminaron siendo capitalistas. Así sea de manera solapada. No porque sea perfecto, pues no lo es. Lo que justifica en distintas circunstancias la intervención del Estado. Pero a veces no es fácil hacer empresa. Desde lo público se le ve con desconfianza y también muchos desconfian de lo público. La democracia liberal y la economía de libre mercado, que es de su esencia, están amenazados. Necesitamos hacer de Colombia un país de empresarios. Y empresarios comprometidos con el país. Empresarios grandes, medianos, pequeños. Empresarios del campo y las ciudades. Empresarios independientes y asociados. Empresarios formales. Generadores de empleo. De empleos decentes, bien remunerados. Que incentiven el consumo. Que ayuden a la generación de riqueza y a la movilidad económica y social. Sin empresas no hay Estado. Sin empresas no hay democracia. Sin empresas el país no es viable. Steven Pinker, en su reciente libro, Rationality, dice que los humanos no aprovechamos como deberíamos el racionamiento. Te abro camillas, presidente, dice. La razón obvia de por qué la gente evita entrar en un proceso de racionamiento es porque no les gusta dónde los conducirá. Puede terminar, dice, en una conclusión que no es de su interés. En tiempos de cambio, de transición en el mundo, en el sector y en la industria, la razón debe guiarnos. Una razón tranquila que nos permita, en medio de la diferencia, construir entre todos un solo país. No a partir del odio, sino de la esperanza. Sea el momento para agradecerle, presidente Iván Duque, su trabajo con y por la industria. Tenemos nueve meses por delante de trabajo para concretar unas tareas en las que estamos trabajando. Para que esta industria continúe siendo un pilar del desarrollo sostenible de Colombia. Pero sí es la última cumbre en la que usted, como presidente en ejercicio, nos honrará con su presencia. Muchas gracias a usted y a todo su equipo de gobierno, presidente. Y al ministro de Vinas y Energía, el doctor Diego Mesa Puyo, gran ministro, un funcionario serio comprometido. Y algo muy importante, sencillo y con una firmeza serena. Y es un buen momento, apreciados amigos y amigas, señor presidente, para decirle a los colombianos, sin distingos, a quienes reconocen la importancia de esta industria y a sus detractores, a quienes la vislumbran como un aliado para el desarrollo del país y a quienes no, a quienes la consideran un factor, un actor fundamental en la gestión del cambio climático y a quienes no, a quienes la aprecian como una actividad indeseable. Y a los candidatos a la presidencia y al Congreso, aquí está la industria de hidrocarburos comprometida con Colombia. Aquí está para seguir trabajando con quienes lideren a Colombia con realismo y con amor patrio. Muchas gracias. 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 Gracias.